Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal La Cocina de María. Hoy vamos a preparar un lomo en salsa de arándanos con vino tinto que está increíble para chuparse los dedos y cómo no para prepararlo en nuestras fiestas navideñas. Así que paseamos para que les dé los ingredientes. Vamos a necesitar un kilo de lomo de puerco, dos cucharaditas de salsa inglesa, una cucharadita de orégano de castilla, tres dientes de ajo grandecitos, ocho pimientas, un poco de sal. Para nuestra salsa vamos a necesitar media cebolla fileteada, sal, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de romero, un cuarto de taza de miel de abeja, una taza de jugo de carne o caldo de carne o de pollo o de verdura, dos cucharadas de vinagre balsámico, una taza y media de vino tinto y nuestro ingrediente estrella que son arándanos frescos, una taza, un cuarto. Vámonos al procedimiento. En un morcajete vamos a agregar nuestras pimientas y vamos a triturarlas. También vamos a agregar nuestros ajos y los vamos a ir incorporando. Una vez molida nuestra pimienta vamos a agregar nuestros ajos y vamos a seguir moliendo. Ya que molimos el ajo vamos a agregar nuestro orégano y vamos a agregar nuestra sal y seguimos incorporando. Y una vez incorporado todo esto vamos a agregar nuestras cucharaditas de salsa inglesa y vamos a incorporar para que se haga una pasta perfectamente bien. Ahora con esta pasta vamos a empezar a macerar o a integrarlo en todo nuestro lomo. Por todas partes vamos a ponerle esta pastita. Una vez que ya está nuestro lomo todo cubierto con nuestra pastita que hicimos lo vamos a dejar unos minutos reposando. Vámonos al estufo. En una cacerola vamos a agregar un poquito de aceite, de preferencia de olivo, si no tienen de olivo no se preocupen del aceite normal para guisar y vamos a agregar aquí nuestra media cebolla fileteada. Y vamos a sazonarla. Después de un minutito vamos a agregar nuestros arándanos, pero no los vamos a agregar todos. Vamos a reservar como un cuarto de taza y el resto ya lo vamos a agregar aquí a nuestra cacerola. Vamos a cocinar esto a lumbre baja. Vamos a agregar después nuestro cuarto de taza de miel de abeja, nuestro tomillo, el romero, el vinagre balsámico. Vamos a incorporar. Ponemos un poco de sal. Y vamos a esperar a que el arándano empiece a reventar. Y después de un minutito agregamos nuestro caldo de carne, de pollo, de verdura, de lo que tengan. Está bien. Y lo vamos también a incorporar. En cuanto rompa el hervor, vamos a apagar. Hay que rectificar a ver cómo está de sal. Este es el momento de probar y rectificar. Una vez que rompa el hervor, vamos a apagar y lo retiramos de la estufa un momento. Ahora, en otra cacerola, con un poco de aceite, vamos a agregar nuestro lomo para poderlo sellar muy bien por todos sus lados. Aquí ya lo volteé del otro, bueno, de uno de los costados para que se selle y se va dorando perfectamente. Una vez que nuestro lomo ya quedó sellado perfecto por todas sus partes, esto es con la finalidad de que esté jugosito por dentro, ahora sí es momento de agregar la salsita que preparamos hace unos minutos. La agregamos. Como ya habíamos probado la salsa y ya está en su punto de sal y todo, pues ya no vamos a agregar nada más. Ya vamos a dejar ahí nuestro lomo a que empiece a cocinarse. Vamos a dejar aproximadamente hora y media y vamos a estar moviendo continuamente o ocasionalmente y lo vamos a cocer a lumbre media para que no se nos vaya a quemar ni nada. Entonces, como lleva miel, lleva dulcecito, vamos a mover ocasionalmente. Lleva media hora cocinándose el lomo. Lo que hice fue voltearlo para que también del otro lado ya empiece a tomar otro color. Y miren, así es como va. Todavía le falta una hora aproximadamente. Pero va muy bien nuestro lomo. Ahí lo dejamos. Ya lleva una hora el lomo. Toda esta hora yo lo tapé. Ahorita ya lo voy a dejar destapado para que ya empiece a hacer una reducción en el jugo. Pero ya lo volteé por segunda ocasión para que ya empiece a tomar muy bien los sabores el lomo. La verdad huele muy rico todo. Todo aquí, toda la casa. Va a quedar delicioso. Ahí vamos a dejar otra media hora ya así destapado. Pues miren, ya está aquí mi lomo. Ya lleva hora y media. Ya está bien. Ya le entra perfectamente bien el cuchillo. Ya está suavecito. Ya es hora de sacarlo. Bueno, más bien de apagar. Y sí, también de sacarlo. Vamos a apagarlo. Y lo que vamos a hacer es a retirar el lomo. Lo vamos a poner en algún plato, en alguna charola a que enfríe perfectamente para que lo podamos rebanar. Entonces vamos a quitarle bien la cebollita y lo que tiene aquí encima. Y lo vamos a retirar de aquí del calor. Y dejamos enfriar perfectamente. Y esto es lo que nos queda de nuestra salsita. Bastante caldosita. Ahora lo que vamos a hacer es con un... Pues algo que tengan para moler. Si no tienen, pues lo pueden echar a la licuadora. Para que se muela perfectamente bien esto. Y si no, con un moledor de mano, como el que yo tengo aquí, vamos a moler perfectamente bien todo lo que queda acá. Una vez que ya hayamos molido bien nuestra salsita, así es como me quedó ya a mí. Vamos a volver a encender el fuego. Y lo que vamos a hacer es agregar el resto de los arándanos. Y aquí vamos a dejar que estén 5 minutitos. Y vamos a apagar. Lo que quería con la... Moler lo anterior era para que la cebolla quede perfectamente bien desintegrada con los arándanos que ya estuvieron en cocimiento. Pero lo que sí quiero es que a la hora de servir nuestro lomo, quede con un poquito de arándanos y se note de qué es la salsa. Por eso es que reservé estos poquitos que los vamos a dejar ya nada más 5 minutos. Una vez que rompa el hervor, contamos los 5 minutos. Bueno, pues ya estuvieron los 5 minutos nuestros arándanos. Ya voy a apagar nuestra salsa. Ya está más que lista, perfecta para poder servir. Y vean los arándanos. Ya reventaron algunos, pero sí se nota que son arándanos. Entonces ya está lista nuestra salsita para que podamos ya compartir con nuestro lomo. Vamos a esperar a que enfríe bien el lomo para poderlo rebanar. Ahorita las veo. Ya está aquí nuestro lomo frío. Ya está perfectamente para poderlo cortar. Si tienen un cuchillo eléctrico perfecto y si no con un cuchillo de sierrita pueden ir cortando el lomo. Así que vamos a hacerlo en rodajas, no tan delgadas, no tan gruesas, para que saquemos varios pedacitos. Ya quedó rebanado nuestro lomo. Ahora lo vamos a colocar en alguna charola o en algún recipiente que lo vayan a presentar en la mesa. Y pues ya terminamos nuestro lomo en salsa de arándanos. Así es como lo voy a presentar en la mesa. Ya listo para disfrutar y compartir. Así que acompañen. Terminamos nuestra receta. Muy fácil y muy sencillo de preparar y sobre todo delicioso. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Aquí me serví un pedacito, la verdad. Muy, muy rico. Esquisito. La salsita está con un toque delicioso. Dulcecito de la miel. Y nuestras especias le dan un toque muy, muy especial. Muy rico. Yo los invito a que lo preparen. A que la comparten para que me ayude a que crezca el canal. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a las personas que están también. Muchas gracias por todo el apoyo. No se les olvide activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de la cocina de María. Y no se pierdan ninguna receta. Bueno, pues yo lo tengo con este rico lomo. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!